Ustedes saben que toda la industria farmacéutica funciona con los llamados principios activos. Yo le he pedido y le pido expresamente a usted, doctor Henry Ventura, y al Consejo Científico, científico y tecnológico que instalé hace dos semanas en Miraflores. Bueno, atención, compañero, yo le pido al Consejo Científico que vaya preparando los protocolos de sustitución de importaciones de los principios activos que importa Venezuela y podemos hacer en territorio nacional gracias al desarrollo científico y técnico de nuestro país. Si se puede hacer la mayoría de los principios activos que importamos hoy, debemos independizarlos y hacerlos con tecnología nacional. Con tecnología nacional. Yo aspiro a ir revisando, aprobando los recursos. Hace falta una inversión permanente, claro que sí. Tenemos una persecución. Yo les dije, 5 mil millones de dólares nos tienen secuestrados. Haciendo la suma de todo lo que nos han secuestrado en Europa. En Europa, la Unión Europea, cómplice de Donald Trump, nos tiene secuestrados 5 mil millones de dólares. Y en Estados Unidos, de dinero que estaba disponible para traer las medicinas que necesita el país. Las medicinas que necesita el país. Secuestrado, robado. Robado el dinero. Esto nunca se había visto en la historia económica de las naciones. Que a un país le roben su dinero que necesita para traer medicina, para traer alimento. Es una de las medidas económicas, de guerra económica, más criminales, más brutales, más fascistas. Que estemos nosotros viendo en la historia económica de las naciones en la actualidad. Ahora, nada de eso nos va a detener. Nosotros tenemos una sólida alianza con China, Rusia, India, Turquía, Irán y Belarus. Para traer los principios activos y las medicinas que Venezuela necesita a través de la Organización Mundial de la Salud. Y así va a ser. La próxima semana, el gobierno ruso anuncia la llegada de varias toneladas de medicinas y principios activos a Venezuela. Y así va a ser, mira, una semana, otra semana, de manera consecutiva. Gracias. Gracias.